...de San Fernando con letras de José Manuel Cantero y Antonio Montiel Se abre el telón ya por primera vez en esta noche de viernes Preciosa la Alameda al fondo Y vamos a escuchar los primeros compases de la presentación de este coro Que viene con gabardinas Muy llamativo el tipo Y que lo van a comprobar ustedes en cuando se enciendan las luces Para esta primera actuación de la noche Siempre, siempre Siempre Gana el bien Y me han dado un cibatazo, cibatazo, cibatazo Y empacado y pinesio He traído mi cancillo Y a mi mambo preparado Va a saltarte en el mío Y me han dado un cibatazo, 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 cibatazo Y me han dado un cibatazo, 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 cibat Lindo caso, lindo caso, en la viña del tirón y después teniendo manteca unos plaquitos del amor. Encima el caso ya llegó, encima el caso ya llegó, encima el caso ya llegó. Esa situación la resucitó, cantaba por tanto, fue de otra manera como explicarte lo que te canto. ¿Cómo voy a decirte lo que viví en Cádiz y el carnaval? Y es que el mundo entero sabe que Cádiz hay que mamar, que Cádiz hay que mamar, que Cádiz hay que mamar. Pues ya lo ven con una estética muy de viñeta de cómic, ¿verdad? La antigua usanza. Muy bonito. Muy bonita la puesta en escena de este coro. Sí, precisamente eso, una estética de cómic que además está luego proyectada en la diapositiva de fondo. Es eso, mafiosos, seguramente, es como a este tipo que da muchos huevos. Eso está claro. Muy vistosa la puesta en escena y el disfraz sonando potente en estos primeros compases de la noche. Y además no les temen a la mala suerte porque el amarillo con el tema del teatro, ¿verdad? La verdad, los artistas normalmente el amarillo no lo quieren. Bueno, pues ahí están ellos, valientes con ese color y dispuestos ya a sonar con el tango. La verdad, los artistas normalmente el amarillo no lo quieren. La verdad, los artistas normalmente el amarillo no lo quieren. Porco los aromas y los sabores que tú me has dado. Porco los compases de mi guitarra te van llevando al ritmo del canto. La verdad, los artistas normalmente el amarillo no lo quieren. La verdad, los artistas normalmente el amarillo no lo quieren. La verdad, los artistas normalmente el amarillo no lo quieren. Palabra, la reina de la cadera, campesina como el que va, y de la mar marinera, madre de la plaza, princesa de los encantos, del carnaval la alegría, otra vez te tengo, plaza de abajo, plaza de abajo, plaza de abajo. Tango. La esencia del tango. Que no se pierda, ¿verdad? Nunca debe perderse eso. Y muchos años que llevan trayendo el tango de San Fernando, tengo aquí registrado agrupaciones de 2005, no han pasado en años anteriores ese primer corte de preliminares, pero ellos siempre cumplen con su cita con Cádiz, no solo aquí en el teatro, sino también lo vemos, son habituales de los carruseles y de citas como la pechina. ¡Gracias! 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 Con los políticos yo no voy a meterme Lo de la iglesia no lo quiero ni tocar Con la alcaldesa, su peinado y con su hente Yo no me meto que después te topan Yo voy a meterme con esos toros que se encaparon No voy a meterme con los poetas, con el murado No voy a meterme con el temón ni con su disfraz Que si yo me meto, tengo un guayabo Y de chivateo lo que hay que chivatear Si la lengüita la tengo yo pa' chivatearme Pa' hablar dentro del mundo pa' ponerte nervios Que muchas cosas no sean verdad Si te chivateo yo te cuento todas estas cosas Te diré desde mi carroza Chivato, chivato Chivato, chivato Todo esto es carnaval Primero son los del cuplé que suenan con la melodía de la Pantera Rosa Tanan, 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 tanan Y el recurso de la pistola en el estribillo ya utilizado por la familia Peperon Sí, además un estribillo casi terminado Iniciado casi en la estructura de trabalenguas Y luego era lo de bigote, lo de bigote, bigote Lo que pasa es que me estoy intentando que me hagan las chuletas de la agrupación ¿Cómo es que yo no soy historiador? ¿Era de chirigota eso? ¿Lo de bigote, bigote? Yo creo que sí, ¿no? Sí Lo consultaremos con el palco vecino Sí, alguno de ellos lo sabrá Se me ha mejorado seguro Me imagino que sí Ya lo sabemos Los charros mexicanos Claro Aclarado que da Aclarado que da Menos mal que tenemos unos vecinos súper apañados Demasiado Pues vamos a poner popurrí de este coro de San Fernando Ustedes no lo pueden apreciar a lo mejor tanto por televisión Pero están teniendo unas proyecciones de fondo Unas diapositivas muy de cómic De viñeta de cómic Precisamente pone una cosa que me dices tú todas las noches Eso se lo dirás a todas Oh ¡Suscríbete! 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 en Vendina, que el coro y el chivacaso al focurri le va a cantar, la voz de Pampina, mi compa de cana, y de la actualidad que buena y mala hoy tenemos. De tanta y tanta cosa más, tan como maravilla que tan difícil de dar, creyéndose ilusiones por culpa de quien sea, que no podrán callarnos criminales en carnavales. Lucha por nuestro bienestar, la vida va como un castillo al aire, y aquí falla, sin rumbo y contención, sin gobernar, gobierno que gobierne, con claridad, hacia un mundo mejor. ¿Dónde están las pipas de la carpa, de carnaval? ¿Dónde están que no recreo las callas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién será que se chivó de ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué estará contando por ahí? ¡Oh, maldad! ¡Oh, maldad! Nos dicen que soy un fason, otros me llaman el vacilón, soy la envidia, se lo digo Dios. Hoy se conquistaron, ¿Quién será que se chivó de mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Como yo lo ponga por ahí, me dirán la reina. Y yo jugué entre las olas de tu mar, entre tus altos de papel, y calles de madrugan, yo jugué. Esa alegría de vivir, eso que te hace tan feliz, y de pronto lo encontré. En carnavales, todos tus sueños se devuelven realidades. En carnavales, en carnavales, todas tus penas se te van con el levante. Por los barrios de febrero, ando buscando las pistas que llevan a tus secretos. Y me encuentro los rastros de luna que duermen tus besos, pero la mar se te lleva a aquellos buenos momentos. Por los barrios de febrero, ando cubro toda mentira, que guardas en tu silencio. Silencio que entre pago y droga los sueños se mueren, por políticos sinvergüenza, que juegan a ser mi dueño. Silencio que entre pago y droga los sueños se mueren, por los barrios de febrero, ando cubro toda mentira, y calles de madrugan, 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 y calles de madrugan. A la carpa, a la carpa, a la carpa, a ligar, y la piba de la casa, de la casa, de la casa, ¿dónde está? Está con ella mi mujer, mi mujer, mira la galleta, y amadito mi mujer, mi mujer, que nunca me vaya. Ya nos vamos de la carpa, de la carpa, ya nos vamos a largar, vámonos para la batera, la batera, vamos a disimular. Viva la batalla, a cantarte por pandillo, guapa la ditana, viva la madre que está parillo, me voy pa' la calle, calle estresita, calle gitana, calle tan bonita para cantarte, viva la ditana. Viva la batalla, a cantarte por pandillo, guapa la ditana, viva la madre que está parillo, me voy pa' la calle, calle estresita, calle gitana, calle tan bonita para cantarte, viva la ditana. A cantarte por pandillo, guapa la ditana, a cantarte por pandillo, guapa la ditana. A cantarte por pandillo, guapa la ditana. A cantarte por pandillo, guapa la ditana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.